Las dos únicas bases de datos de publicaciones sobre las que se aplican índices de impacto y que sirven internacionalmente para evaluar la producción científica son el JCR de Web for Science y Scopus, bien sea utilizando CITESCORE o SJR. Hay otros productos que también se pueden llegar a utilizar para evaluar a los investigadores. Dentro de Web for Science ha surgido un índice que es el Emerging Sources Citation Index, ESCI que reúne revistas que están siendo supervisadas para ver o evaluar su entrada en la colección principal del JCR. ¿Qué significa esto? Bueno, son revistas que cumplen una serie de criterios exhaustivos cuyas citas van a alimentar los índices de impacto de JCR pero que no tienen asociado ninguna categoría, ningún ranking, ningún índice de impacto. Entonces es un indicador más de calidad de esa revista pero no hay un sistema de cuartiles o de índices de impacto como en JCR. Este índice fue lanzado en noviembre de 2015, ahora mismo cuenta con más de 7.000 revistas y, bueno, pues por ejemplo en ciertas áreas o ramas de conocimiento en España puede utilizarse como criterio de los eseños, de investigación. Que ESCI sea un producto de Web for Science puede conllevar a veces ambigüedad cuando nosotros buscamos información de una revista y encontramos que está indesada en Web for Science. Normalmente si solamente pone Web for Science hay que sospechar que seguramente esa revista esté en ESCI no esté en la colección principal JCR, ya sea en su versión de ciencias o su versión de ciencias sociales. Entonces esto es importante porque no es lo mismo una indesación en el JCR, en cuartiles, en reconocimiento internacionalmente que ESCI, que es un índice que podemos decir de segunda división. Además, bueno, para encontrarse una revista está en ESCI o está en la colección principal ESCI o SSCI o incluso en la parte de Humanidades, hay un producto que es el Master Journalist, que es un producto libre que cualquiera puede crearse una cuenta y puede entrar utilizando, por ejemplo, su Orkid. Entonces ahí puede buscar una revista y nos va a decir dónde está indesada. Esta es la interfaz de búsqueda del Master Journalist de Web for Science para localizar una revista que esté en Web for Science. Se puede entrar con Orkid o se puede hacer la consulta sin tener que estar autenticado. Simplemente se va a colocar el nombre o el SSN de la revista para localizarla. En este caso, pues hemos buscado la revista Education the Novel Society que edita Ediciones Universidad de Salamanca, nos da su ICSN, sus categorías y nos plantea que está dentro de Emerging Sources y Tension Index. Podemos acceder a su perfil completo y veremos más información sobre el acceso, en este caso es una revista de acceso abierto. Como decía antes, Emerging Sources y Tension Index no tiene un ranking. Luego se pueden elaborar diferentes rankings que pueden tener en cuenta este índice, por ejemplo, el ranking de revistas Redif, que incluye revistas indesadas en Web for Science Code Collection, Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index o Emerging Sources Citation Index. Estos rankings tienen una misión meramente informativa, un criterio más de calidad, pero no tiene el peso de los cuartiles de las colecciones principales de JCR y Scopus. Con la misma filosofía, el grupo Comunicar utiliza la revista SESCI para crear un ranking de las revistas de educación y de comunicación. Exactamente lo mismo que antes, informativo, aunque se organice indeciles, pero no es un indicador que se pueda llevar a un currículum oficial o no se deba llevar a un currículum oficial.